Desde por la mañana muy temprano decidimos irnos de la Reol a Burdeos Tomamos la ribera del Garona río que pasa por allí Lo hicimos pensando en que ese era el camino para llegar al hangar de la Reol y tomar el tren que nos conduciría hacia Burdeos Vimos como el cartel de Planetfall con nuestra compañera Carla ya anunciaba ese evento en la Reol Buen día de París alegre local gris de un tiempo ya pasado en donde en un desfau con traje de cancan subía de moja y yo con gran pasión no me acuerdo ya más uno la pase a la página esperamos en la estación a que llegara el tren Así fue Un rato más tarde llegó el tren que nos conduciría de la Reol a Burdeos Durante el viaje fuimos observando a los alrededores de donde pasaba el tren para ver viñedos para ver plantas como transcurría el viaje a los alrededores y a los alenticos no me dije no me dije si no me hacía no me dijo que no me lo cuento me dijo sino que no me lo cuento y se le ayudó si no me miss lo cuento a los vecinos y no me lo cuento es un buen día que es una gran cantidad como la gente se levanta controlada de donde me hizo Y por fin llegamos a Bordeaux. Salimos de la estación y nos encontramos con el Hotel Regina. Continuamos por las calles de Bordeaux hacia el Mercado. Lo traspasamos. Y fuimos al centro de Bordeaux para observar sus casas bonitas. Sus iglesias, sus torres. Casas sólidas, bien cuidadas, adornadas con estatuas en las plazas. Salimos de la estación. Y nos introducimos en la Catedral de Bordeaux. No antes fuimos a tomarnos el almuerzo para hacerlo más relajadamente. La fallada, muy bonita. El interior, precioso. No antes fuimos al centro de Bordeaux. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nada te turbe, nada te falte, solo Dios hasta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!